Así mi historia comienza cantando en la puerta de un banco Que para el pena y me echaran dinero yo me hacía al banco Porque si solo cantaba la gente no me daba nada Incluso un hombre me dio 20 euros pa' que me callara Y por no verme, lo mismo que el ventolera En una esquina cualquiera pasando el mundo de mí Me fui corriendo a montarme a una academia Para hacerme una estrella y en mi corto bocurrí Voy a contarte lo que pasó allí Así que llegué Lo primero era clase de canto y allí me colé Y cuando canté Todo el mundo empezaba a liarme, creo que pa' pegarme Y ya me gané Vino el profesor Y me dijo tú canta lo mismo que Kiko Rinpea Y me dije tan poco y tan malo que aunque sea feo Es todo una estrella Y lo inventó Intentó llamar que yo coger al tono Pero como tengo el oído en adobo Empezó de día y se me hizo de noche Y dijo no puedo Con lo poco que canta Pichita Te viene de lujo Ser reggaetonero Y aunque no me iba mucho Ese reggaetonero por lo menos te da fama Y te da de dinero Pero entonces tenía que aprender a verla Y en una clase de baile me metí para empezar Despacito Y con el mundo bajando despacito Teneando el culo con ese ritmo Hablando conmigo no sea más oscito Despacito Esto es un pedazo de mierda Si estamos cansando, bailando Baila con nosotros, por favor Vámonos para abajo ¿Quién está por los delanos de aquí? Nadie Todo el mundo bajando despacito Teneando el culo con ese ritmo Bájate conmigo no sea más oscito Despacito Todo el mundo bajando despacito Teneando el culo con el cuidadito No me quedas atrás de mí con un cacito Despacito Y me fui de la academia y no había aprendido Me movía mentirita con mi guitarra colgada Pero yo sé que la música no va a ser mi futuro Por lo menos a la gente sigo dándole por culo La música no había aprendido por culo Y no voy a grabar Si obligan a un suelo de cantar en carnaval Que si cantar regular seguro que vale pa' un colombo Si no pa' un guardeto Y si no pa' una ilegal Que aunque no sea ranzón Y aunque cante malamente Te lo digo seriamente Mírame y comprobarás Que si a ti te sobra la arte Tiene más que suficiente Para cantar carnaval Para cantar carnaval Para cantar carnaval Mi agar Que si no pa' unoca Y que si no pa' unica ¡Gracias!